Vamos de inmediato hasta Arequipa, allí está Jonathan Guisfe. Jonathan, adelante. Nosotros nos encontramos en el terminal pesquero San Pedro del Pescador, ubicado en el sector de Rigo Seco, distrito de Cerro Colorado. El día de hoy, los mayoristas han tomado esta decisión de regalar el pescado, el jurel, en estos momentos, porque ellos han estado con sus camiones filoríficos más de dos días, varados en el kilómetro 48, debido a este paro por parte de los camioneros, y antes que se malogre, en todo caso, este pescado, han tomado esta sabia decisión de regalarlo a la población de Arequipa. Vamos a conversar con los mayoristas, que en estos momentos han tomado esta decisión para ver el bueno que van a regalar el pescado. Maestro, disculpe, no me ha llamado para exitosa. ¿Ustedes han tomado esta decisión de regalar este pescado? Así es, señor, porque como le vuelvo a repetir, todos los mayoristas de acá de Arequipa se han reunido, que han tomado la decisión de regalarles ese pescado. ¿Es jurel, no? Pues puro jurel, puro jurel. También no es tan malo, sino que está un poco calentado, porque nosotros quedamos varados por la bola de los trampolines que había acá en el 48. ¿Dos días han quedado varados? Dos días estaban varados, sí. ¿No tenían el hielo, no? No, es que exactamente, como le vuelvo a repetir, en hace momentos dije que el hielo solamente nos dura 24 horas, y a partir de los mexicanos tenemos que volver a rellenar. Por nosotros quedamos ahí dos días, se ha quedado desabastido de hielo y se ha calentado un poco el pescado. ¿Cuántas toneladas en este momento están regalando? Ahorita hemos regalado como 4 o 5 toneladas. ¿Cuánto le genera de pérdida a usted, por ejemplo? Como un motólogo de 12.000 a 15.000 soles. ¿Cómo va a ser usted para...? Bueno, la verdad no estamos afectados porque, con tal que se siente el cuerpo de Arequipa tranquilo, no se está agotando, ni se está desperdiciando. ¿No se han tomado la decisión de regalarlo? No se está desperdiciando, se lo estamos dando a pueblo de Arequipa, como en representación de los mayoristas acá, la señora presidenta Avila Méndez de López, en la nueva directiva acá, la presidenta. Ella le ha dado ese cargo a ella para que lo regale, precisamente, acá para el pueblo de Arequipa. ¿Cómo va a ser usted como mayorista de los productos ciberiógicos a este paro de los camioneros? Que se arregle, por favor, y que no perjudique a más personas que trabajan con productos ciberiógicos. Muchas gracias. ¿Nombre? Jaime. Muchas gracias en todo caso al señor Jaime. En cuanto a este panorama, compañeros, amigos de Exitosa, ya en estos momentos están regalando este pescado, el friel en el terminal pesquero de Río Oseco. Esta es la información y la información está aquí para Exitosa Perú. Exitosa.